Ojalá que esto se ponga a chingón los mejores deseos de su amigo y servidor, Sensación Antillana. Esa noche es algo de morelos. Cuando llegamos amas y caballeros seguimos adelante en esa gran cinta musical. Hoy en este gran bautizo de nuestra amiga, de nuestra pequeñita, Michelle. Familia Díaz, Familia López. Gracias. 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 Nos vemos hoy. La gente ya está bailando. La gente está disfrutando. Qué gusto me da hoy. La gente ya está bailando.